¡Gracias! Quisiera poderles hablar en italiano Me siento muy frustrada de ser ciudadana de Bologna Y no poderles hablar en italiano Pero espero que en este español que se asemeja un poco al italiano Ustedes puedan entender mis palabras Quisiera decirles que estoy muy, muy emocionada Porque he recibido muchas demostraciones de afecto Durante estos meses después de mi liberación Pero pocas veces he sentido que Que la amistad, el aprecio de mucha gente Se transforma en una realidad como esta Y cuando me dicen que soy ciudadana de Bologna Lo siento de verdad, sí Me siento ciudadana de acá Cuando estaba firmando el libro de Bologna Quedé sorprendida de ver las personas tan importantes Que han firmado ese libro Y me daba, es decir, la sensación de no merecer Estar firmando ese libro Pero quiero agradecerles a todos ustedes Esa confianza, ese amor Esa amistad que me han dado Les prometo que voy a hacer todo lo posible En el resto de mi vida Por ser una digna ciudadana de Bologna Y por devolverles en cada acto que yo haga En el futuro Devolverles a través de esos actos La sensación de que ustedes no se equivocaron De que ustedes al escogerme como miembro de su comunidad Como miembro de su familia Escogieron a una persona que se merecía esa confianza Quisiera decirles muchas cosas Compartir con ustedes muchos momentos Muchos pensamientos Pero pienso que de pronto El mayor recuerdo que quisiera dejarles Es el de una persona que vivió casas difíciles Sí Pero que ante todo fue una persona como ustedes Porque yo estoy segura que cada uno de ustedes Hubiera reaccionado probablemente como yo En esos momentos de dificultad Yo no fui más heroica que los demás No fui mejor que los demás Pero sí tenía La conciencia De que algún día Yo iba a estar mirando hacia atrás Todos esos momentos que pasé Y decía El día en que esté libre Quiero poder mirar lo que viví Y sentirme tranquila Sentirme que a pesar de No haber podido hacer más Entonces Por lo menos puedo mirarme Con tranquilidad Porque preservé mi dignidad Y la dignidad Es difícil Darle una Una definición Porque cuando uno Está preso Y que no tiene la posibilidad De decidir uno qué hace Cuando le obligan A uno a hacer cosas que uno no quiere hacer Cuando todo el día está uno Sujeto a tener que pedir autorizaciones Y permisos Y adicionalmente está uno forzado A vivir situaciones que le repugnan a uno Es difícil Mantener ese espacio De dignidad Pero Pienso que la dignidad Se puede preservar En todos los momentos Aún en los momentos De mayor humillación Y mayor vejación Porque A pesar de no tener libertad Siempre tiene uno Un pequeño espacio En el cual uno puede escoger Uno quién quiere ser Uno quién quiere ser Ante la violencia Uno quién quiere ser Ante la crueldad Uno quién quiere ser Ante la humillación Y Ese pequeño espacio Que le deja a uno La posibilidad de definir Ese Qué quiero ser yo Es el que les quiero compartir Con ustedes hoy Porque En el mundo de afuera En el mundo de la libertad No nos damos cuenta Que podemos siempre escoger Tenemos la impresión De que somos Obligados a ser Que estamos condicionados Por la falta de tiempo Que estamos condicionados Por la falta de plata Que estamos condicionados Por nuestro carácter Que pensamos Que tenemos derecho A salirnos de casillas Que tenemos derecho A ser impacientes Que tenemos derecho Muchas veces A maltratar A los que más queremos Muchas veces A no tener tiempo Para los que más queremos Porque siempre Los vamos a tener ahí Entonces Después 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 Te pongo cuidado Yo descubrí en la selva Que uno siempre puede A pesar de las presiones A pesar del estrés Y a pesar de la falta de libertad Escoger uno Quien quiere ser Y Ahora que me siento De la familia de ustedes Que ustedes me han escogido Como miembro de esta comunidad Quisiera pedirles a ustedes Que siempre escojan Lo mejor de ustedes mismos Y lo mejor de uno mismo No es tener siempre la razón No es siempre imponerse a los demás No es siempre Tratar de Salirse con la suya En el sentido de Tratar de Imponer la voluntad de uno Muchas veces Muchas veces Ser Lo mejor de uno mismo Es Tener mucha humildad Saber Callarse Y no responder Cuando lo están ofendiendo a uno Tener la capacidad De esperar El buen momento Para hablar Y decir lo que uno quisiera decir Ya, ya Pero De pronto este no es el mejor momento Y Ustedes estaban hablando ahora El señor alcalde decía Que Que Las comunidades necesitan ejemplos Yo no soy ejemplo para nadie Hay muchas cosas de mi que no me gustan Y Todavía estoy buscando mejorar Pero Si creo que De pronto Lo que yo viví Puedo compartirlo con ustedes Yo creo que La vida de cada uno de nosotros Es una escalera Hacia arriba Cada vez que hay que subir un peldaño Es muy difícil Y duele Pero Acordémonos también Que los dolores Los problemas Son siempre oportunidades Para subir Un escaneo más Hacia arriba Entonces no le tengan miedo a la vida No le tengan miedo a las dificultades No le tengan ni siquiera miedo a la muerte Sean libres Como la farfaga Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!